¿Conoces la Corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas. Tienen un virus. Transforma a la gente en criaturas indestructibles. Eso explica las cosas que he visto. Y por eso busco a Annette Birkin. Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus. Voy a acabar con ella. Por aquí llegaremos hasta Annette. Por lo que has dicho, parece el lugar apropiado. Pues sí. Tú primero. Oh, gracias. No imagino a un científico aquí abajo. Según la central, esto lleva a las instalaciones secretas de Umbrella. Vamos, la ciudad administra las alcantarillas. ¿Cómo va a haber tal sitio sin que lo sepan las autoridades? Así es la médica corporación. Umbrella ha controlado Raccoon City durante años. Joder, ¿un terremoto? Eso es lo que espero. ¡Qué demonios! ¡Atento! Solo Dios sabe lo que hay abajo. ¿Otra vez? Aún puedes darte la vuelta al lío. Ni hablar. Cargarás conmigo hasta el final. ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. Espera. ¡Dios santo! ¡Leon! ¡Saldí ahí! ¡Pum! ¡Nierva! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cómete esa! ¡Maldito cabrón! ¡Un apestoso! Leon, aquí arriba ¿Qué coño ha sido? Sube, di una vez ¿No será que no te avisé? Dijiste que el virus transforma a la gente, no a los reptiles Correcto, estoy impresionada de que estés entero Entonces, a ver Umbrella vende a bichos como ese a quién ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos Venden los virus que los transforman Y Annette es quien crea los virus Ese cocodrilo era peligroso Annette es aún peor Sin duda esto es cosa de William Identifíquese Annette Birkin ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo Hay que eliminarlo ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar Conteste, doctora ¿O qué? ¿O qué? ¡Alto! ¡Eina! ¡Eina! ¡Nunca conseguiréis el virus G! No esperaba eso de una científica Leon ¡Déjame Déjame Vete Deténla antes de que se escape Estoy fuera del complejo Siguiendo a Annette Siguiendo a Annette Si ella no lo tiene Estará en Neste Cuando lo tenga Pediré la extracción Hora del arma secreta Pan comido Puedes Pediré laistic Oxford Lá歌 Puedes Pediré la extracción ¡Gracias! 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 Ya te tengo. Siempre se te ha dado bien correr, lo reconozco. Menudo pesado eres, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¿Ahora vas a quemarme viva? El Jai nunca caerá en tus sucias manos. No soy la única que lo busca. Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola. ¡Gracias! Esa zorra sabe lo que hace. Visitante autorizado. Su identidad está autorizada hasta 1 octubre. Regrese antes de esa fecha. Ni hablar. Basta de este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime. ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste? Por la autoría del fin. Teoría interesante. Si no cogeres, cogeré una muestra de Nést. Sobre mi cadáver. ¡Mierda! ¡Ah! ¿Dónde está el lío? ¡Ah! 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 ¿Eida? ¿Eida? ¡Mierda! ¿Eida? ¿Dónde estás? ¡Mierda! ¡Qué olor tan agradable! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué demonios! ¿Dónde estará? No me gusta cómo suena. Venga. ¡Eida! Ya voy, Eida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora qué? 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 ¿Está vivo? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Podría usar? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Esperemos que sea? La última vez ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Me toca? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué tal? ¿Ahora qué? Puede? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora?